Está exigiendo que pongan su foto en el Congreso como uno de los presidentes. ¿Eso será que ni a Marco llegó? ¡Caro sale el video! Bueno, tenemos al tercer participante que se llama... ¡Transistor Cautín! La Universidad de San Carlos de Guatemala es la luz de la esperanza de nuestro país y el estudiante sancarlista es quien brilla ante la oscuridad de la ignorancia llevando desarrollo al pueblo de Guatemala. Y aunque la luz esté apagando, la huelga de dolores volverá a encender el corazón de los verdaderos revolucionarios. Así que, con ustedes, poniéndole carga a los corazones sancarlistas... ¡Transistor Cautín del Poste Trepado! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Con esta universidad de San Carlos! ¡Porque nosotros somos la fuente de huelga de que el intenta vía a Guatemala! ¡Porque nosotros somos la luz que brilla en medio de la oscuridad, señores! Me presento, soy Transistor Cautín del Poste Trepado y como ustedes, compañeros, yo vine acá con la ilusión de graduarme en cinco años de hacer dinero y vivir bien. Igual que muchos de ustedes ya comí mierda. Eso fue hace diez años. Y es que, ¿cómo no, muchachos? ¿Y qué examen más pura mierda los que nos ponen, hombre? Nos ponen los cursos de esos cerotes de introducción, introducción. ¡Qué putas! Introducción según los compañeros de Lengua y Literatura y la Honorable Facultad de Leyes dícese de algo sin violencia. Huevos. A nosotros nos hacen una penetración porque nos la dejan ir con violencia. Nos la dejan ir en seco. Por eso yo pido formalmente, compañeros, que le cambien el nombre a todos esos cursos. Y en lugar de introducción, que sea penetración. Penetración. Penetración al derecho. Penetración a la economía. Penetración. Mira vos, hijo de la gran puta. La universidad me manda ahí de enseñar a todos. Por si no sabías, un transistor es un componente de tres patas. Estas dos que me sostienen, entran que a vos y a tu puta madre entretiene, hijo de la gran puta. Y no solo soy transistor, soy cautín, así que vengo a soldarte los cinco, hijo de la gran puta. Y soy del poste entrepado, porque así como me trepo en los postes, me trepo en tu madre, hijo de la gran puta. Miren, mucha, dejando de lado a los catedráticos, que son una mierda, lo único que hacen es introducirnos a la historia de su vida. ¡Qué putas! Pero miren, hay un ser más diabólico, maldito. Y se llama el auxiliar de cátedra. ¡Ah, la gran puta, mucha! Según los compañeros de veterinaria y zootecnia, un auxiliar de cátedra, dícese de aquel, hijo de la gran puta, que no es ni mierda y no sirve para ni mierda, un animal malparido. Que con la gran ponzoña que tiene el hijo de la gran puta, es capaz de paralizar a los compañeros, ya sea por un semestre o por un año. Según el curso que el hijo de la gran puta. Y miren, los compañeros de auditoría, no me dejarán mentir, existen los distractores indirectos. Dícese de aquella cosa que lo hace valer verga uno por un año o más en la facultad de San Carlos. No importa la carrera. El distractor número uno, compañeros, el enamoramiento. ¡Ah, la gran puta! Miren, mucha, uno va a valer verga y peor si ese enamoramiento implica una ruptura. Para los hijos de puta que no me entienden, cuando hablo fino, es que te mandan a la mierda, pey. Y más si lo mandan a la mierda a uno en época de parceles, qué putas. ¿O no le vale verga Einstein, Marx, Platón, Aristóteles, lo que puta sea? Uno solo quiere saber la respuesta porque ella no me ama. Pues miren, compañeros, dejando de lado todo eso. Gracias, gracias. Dejando de lado todo eso, mucha, según los compañeros de farmacia, por todo el guaro que consumimos, a la gran puta, nos sube las defensas para poder comer toda la comida chuca que nos venden aquí en la U. El fermento nos sirve para poder hacerle huevos a todo eso. Y es que, ¿cómo no muchas y qué cosas tan insalubres las que nos enfrentamos aquí en la U? Por ejemplo, los baños de las diferentes unidades académicas. Putas, solo imagines, son 50 mil culos diarios por una jornada laboral de 8 horas. Mira, papayito, yo soy un electricista, por si no te has dado cuenta. Maldito sea el día que tu madre me pidió que le cambiara los interruptores. Porque por exceso de corriente calentó este cable y ahí naciste vos, hijo de la gran puta. Y por si no entendiste, pedazo de mierda, por cultura general todos sabemos que cualquier número, ecuación, función, lo que puta sea elevado a la cero es igual a uno. Así que vos y tu comentario te lo metes por el culo, hijo de la gran puta. Se está defendiendo. Pues sí, compañeros, hablando de la mierda, ahí está el hijo de la gran puta gritando. Pero miren, mucha, si se dan cuenta son 50 mil culos diarios por una jornada de 8 horas. Podemos hacer un diferencial de X, armamos una integral de 0 a X cantidad de baños disponibles, si se dan cuenta que uno viene acá y la universidad produce 5.665 libras de mierda por hora. Puta madre, y ahí viene el otro factor. La pobreza. Maldita pobreza, mucha. Puta, uno no le deja tener ni amor y no lo deja estudiar porque puta, uno no tiene para comprar cuadernos toda la verga. Por eso si vienen con un compañero, compañera, casero, lo que puta sea, abrácenlo y díganle gracias, hijueputa. Porque no me ayudas en ni mierda, pero aquí estás haciéndome huevos. Pero miren, mucha, me tope a una compañera de una universidad privada, una dama, y me dice que los zancardistas los odiamos y huevos. Yo quiero expresar públicamente que estoy a favor de las universidades privadas. Espérate, papito. No es que yo esté a favor de la educación, es que yo apoyo la educación especial, cerote. Por eso todos esos cerotes de Mariano, Landíbar, Marroquín, lo que puta sea, para mí no son nada más que una sucursal de Funavien. ¿Y cómo no amar la Universidad de San Carlos de Guatemala, compañeros? Si son 126 años de salir a las calles con la huelga de dolores. ¿Cómo no amar a la Universidad de San Carlos si por 91 quetzales el pueblo nos da educación? ¿Cómo no amar a mi alma mater compañeros? Si aquí uno viene a aprender lo que es amistad, lo que es amorío. Muchas gracias. Que viva la Universidad de San Carlos de Guatemala y que viva los 126 años de huelga. ¡Fuerte aplauso para Transistor Cautín! Puta, ya se desgalía esa mamadita ahí. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Dijiste Transistor Cautín y gritó una por ahí. ¡Ay! Y digamos que se estaba yendo esa ambulancia a la cerota. Bueno. Mira, el micrófono lo tengo yo. Si quieres uno aquí tengo, mira. Ese cerote un trabajo tenía. Venir ahí está el rey feto con el boletón y digo ¡Tú malo! Todo se lo entendieron y pura mierda. ¡Un trabajo tenía, mierda! Puta, ahí le encargo a los muchachos de los honorables llévenle los 50 quetzales que lo ofrecimos para los cristales de Cacerotti. Devuélvanle los 20 quetzales y mándenlo a la mierda. Bueno. Es algo barato. Tenemos el cuarto participante, ¿no? Hijo de aquella mujer que en su juventud diera un mal paso repetidas veces. Bueno. Bueno.